como están chicos todo bien mi nombre es mauricio yo les voy a enseñar cómo editar cómo realizar trabajitos de para edición de vídeos de youtube así que no se muevan de su asiento pero vamos con este vídeo bueno como ustedes están viendo aquí en esta parte de los trechos como ven estábamos haciendo una parte de diseño de estas partes acá como realizar esto de una manera muy muy bien entonces yo le voy a realizar lo que es básico para esto porque también esto viene en intro de vídeo también también lo vamos a realizar y es para que podamos manejar bien las cosas aquí podemos poner nuestro correo electrónico de facebook y muchas cosas más bueno como seguimos acá estamos poniendo moviendo como la computadora está muy lenta vamos a copiar este copiamos doble le hacemos doble y lo ponemos en un lugar que esté bien cómoda como saben bueno este facebook instagram whatsapp youtube y otras cosas más que pinteres y no están realizando muchos diseños aquí no aquí yo le puedo poner de facebook o poner de instagram no podemos poner aquí no vamos a ventana y vamos a ver degradado no y no va a aparecer de degradado por ahí esperenme un ratito que aquí en mi otra máquina vamos a copiar como vemos acá que hay dos dos tipos de colores queremos queremos que nuestro color mantenga su color bueno podemos ponerle el amarillo y aquí en esta parte tenemos que darnos mucho cuenta mucho muchísimo muchísimo porque aquí es lo que nos da para poder hacer un buen trabajo para poder hacer un buen trabajo no para que sea así lo mismo de acá no van a disculpar que la máquina se fue un poquito mal creo que la verdad no responde tan bien ya que limpiar no es necesario vamos a ver cómo nos responde la computadora ya hemos limpiado mucho como vemos aquí le damos clic acá está que no responde el lustrator ese es un problema lo que realmente tenemos aquí que